Mi letra, ah pero mis dibujos Esta cosa es real hijo ¿Y mi dibujo? De los billetes Cuando dibujas primero todo el rostro y luego los ojos Esto desafía todas las leyes de la física Estás enfermo Bruce Wayne Cuando intenta borrar y se mancha el dibujo O intentas borrar la mancha y se arruga la página Luego intentas quitarle la arruga y se rompe Cuando el men del tutorial dice que debes empezar dibujando desde la nariz Pero tú comienzas dibujando desde un ojo Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas Cuando tu profe de dibujo te pregunta ¿Cómo es que sabes dibujar si nunca has ido a una escuela de arte? No eres el único maldito con conocimiento Todos quieren que le haga un dibujo Pero a mí nadie me hace uno No pero ahora en serio ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Cuando compras material de dibujo Si te regala dibujos, esa persona te ama Vaya, no encuentro fallas en su lógica Cuando me piden un dibujo, toma tu dibu... Pero me dicen que me van a pagar en tres días, te lo termino Así soy yo, un hombre de sorpresas Te hice un dibujo, Peter Parker Es un poeta ¡Es un poeta! Cuando terminas el dibujo de la persona que te gusta Pero tardaste tanto que ya tiene pareja Todas esas palabras mágicas eran falsas Ey, ¿Cómo aprendiste a dibujar? No me creería si te lo dijera Cuando en vez de dedicarle poemas a tu novia Le dedicas unos dibujos ¿Qué clase de caballero sois vos? El único en mi clase Vuelve conmigo, extraño tus dibujos Te los vendo Yo... Yo lo siento, pero me tengo que reír Cuando terminas tu dibujo de la clase Y queda feo Pero es el dibujo más bonito del salón Dibujando sin música Dibujando con música Si te ha gustado suscríbete y activa la campanita Para así vernos en un próximo video ¡Nos vemos!